Música Les damos la bienvenida a todos ustedes, mi nombre es Ylen Enríquez y ahora comenzamos el programa Compartiendo la Visión es un programa muy lindo, familiar, que conlleva las cosas de Dios, cristo-céntricas hoy tenemos un invitado muy especial que nos visita, su nombre es José Luis Betancourt de Full Life Music vamos a conocer de las cosas de Dios, hoy en día está pasando muchas cosas a través del mundo pero necesitamos conectar con Él para recibir esa paz, esa tranquilidad y poder seguir adelante en el plan y en el camino que Dios ha trazado para nosotros así que muchas gracias por su sintonía, quede conectadito con nosotros y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial del programa de hoy José Luis, gracias por estar aquí con nosotros, qué gusto tenerte aquí en el programa y conocerte y presentarte ante toda nuestra audiencia Ay, Ylen, muchas gracias por tenerme aquí en OVM Radio, OVM TV estoy muy contento de compartir con ustedes acá, gracias por esta gran oportunidad Ay, con mucho gusto, vamos a conocer quién es José Luis Betancourt, ¿qué nos puedes contar? Ok, José Luis, bueno, José Luis Betancourt, yo soy primero que todo padre de familia de dos varones, uno de siete años y uno de cuatro años, esposo ministro en una iglesia que se llama Iglesia Full Life estamos acá en el sur de la Florida, en Hollywood, Florida soy el que pastoreo la alabanza de la iglesia mi esposa y yo somos los directores de la agrupación, de la alabanza de la iglesia los que llevamos al pueblo a la presencia de Dios entonces, ese soy yo Pues eso es hermoso, hay mucha gente que nos ven a través de diferentes plataformas ahora, cuando ellos ven el programa dirán, wow, él es pastor de la alabanza ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, pastor de alabanza, ¿qué quiere decir? es la persona que, yo creo que ese rol se lo da Dios a cada una de las personas y es el que de pronto cuida las personas que están dentro de un grupo dentro de, vamos a llamarlo de una organización nosotros como iglesia, nosotros estamos haciendo iglesia somos parte de una iglesia cristiana acá en el sur de la Florida y somos una parte de esa organización grande que es la iglesia somos la parte musical, la alabanza entonces, el Señor nos da esa responsabilidad a mi esposa y a mí de pastorear la gente que está dentro de la alabanza ¿qué es pastorear? simplemente cuidarlos simplemente estar pendiente de ellos es que si ellos tienen una necesidad tanto propia o con otra persona ir y saber cuál es su necesidad y responder a esa necesidad eso es más o menos lo que es el pastoreo de la alabanza de una iglesia es una gran responsabilidad y qué importante es la alabanza cuando la iglesia comienza el servicio y cómo las personas se pueden conectar con Dios y eso es bíblico ahora tengo otra pregunta para ti tú eres músico, tienes también una carrera musical de la cual vamos a conocer en breve porque nos vamos a comerciales así que regresamos enseguida sigue conectado odian radio y odian tv te ofrece los servicios de transmisión en vivo filmación edición de audio y video creación de comerciales servicios de voice over contáctanos al 786-302-9247 o búscanos en las plataformas de instagram y facebook como obian radio y obian tv bueno ahora que estamos de regreso seguimos con nuestro invitado especial y lo dejé ahí con una pregunta así que vamos a recibir esa contesta ok mi carrera musical yo empecé con la percusión yo empecé con la batería hace muchos años atrás pero yo estudié en Colombia en un lugar que se llama Bellas Artes entonces ahí de pronto experimenté o explore vamos a llamarlo otros instrumentos las cuerdas entonces me fui por el lado de las cuerdas y empecé a tocar guitarra y después de que empecé a tocar guitarra experimenté o explore también la parte vocal entonces dentro de la alabanza o dentro del grupo musical yo soy el que toco guitarra y canto y bueno y en la parte musical también he estudiado aquí estudié en Miami Day estudié música entonces eso me da un poquito más de conocimiento como en la parte ya de acoplar una banda musical para todas las personas especialmente esas personas que le interesa la música a lo mejor están dentro de la música pero qué importante es compartirles a todos ellos que hay que estudiar también hay una parte educativa que forma al cantante al ministro cuéntenos un poquito sobre esa experiencia mira yo conozco muchos músicos que son súper talentosos súper talentosos que no han pasado por una escuela musical pero sí creo que es muy necesario cuando tú está el talento cuando Dios te da el talento que hay un talento nato vamos a decirlo así pero cuando ya tú te preparas y lo haces más profesionalmente ahí hay un plus ahí hay un extra que no tiene todo el mundo entonces yo sí creo que es muy importante prepararse siempre prepararse siempre estar estudiando como músicos yo creo que nunca vamos a decir ya yo sé tocar un instrumento y ya no me voy a parar no voy a prepararme más con ese instrumento no siempre siempre uno se tiene que estar preparando aún los instrumentos ahorita tienen algo muy especial y es que estamos entrando o la música está entrando en una nueva era donde tú ves por ejemplo músicos con los pianos guitarras eléctricas guitarras acústicas que tienen ciertos efectos es siempre estar estudiando y estar adelante de lo que está saliendo lo nuevo y en el estilo de música que nosotros hacemos que es worship los sonidos son muy 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 propios entonces ahí es donde nosotros entramos a escuchar y aprender de esos sonidos nuevos de la tecnología como tal vamos a decir y qué interesante porque ahora los sonidos están tan avanzados tan modernos que todo tipo de persona se adjunta a ese sonido porque es muy llamativo un sonido de verdad que gala porque hay diferentes géneros de música y todos tienen algo muy importante y muy del mismo género que ofrecer a todo oyente y sobre todas las cosas cuando regresemos de un pequeño comercial que nos vamos ahora a hablar sobre la música cristocéntrica de hoy volvemos enseguida obvia radio y obvia en tv tienen los servicios de filmación en el sitio eventos en vivo singular o multicámaras podcast camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página obmradio.com obvia en radio y obvia en tv en producciones y eventos trabajamos con excelencia con excelencia bueno ahora que estamos de regreso esto es algo importante e interesante porque la música cristiana conlleva un mensaje que cambia vidas porque eso es lo que Dios utiliza como herramienta a través de nosotros sus vasijas para llegar a todo corazón y poder tocar esa parte para la necesidad que cada persona puede tener en los momentos que recibe ese tema musical háblanos de la música cristiana de hoy bueno que te puedo decir de la música cristiana es un género que yo llevo tocando ya hace mucho tiempo yo nací en una cuna cristiana vamos a hablar de una familia cristiana pero por mi juventud tuve un tiempo en que me salí del cristianismo exploré también música bueno yo he pasado por muchos géneros tanto como el rock bueno demasiados géneros pero quiero enfocarme en el género worship o la música cristiana y es tú lo decías ahorita es una música que sonidos los sonidos son muy particulares pero aún el mensaje o el contenido que tiene la música cristiana es totalmente diferente vamos a hablarlo un poco vamos a hablarlo como el peso que tiene la música cristiana y te lo digo porque lo conozco y es el peso espiritual que tiene la música cristiana estamos hablando de que estamos nuestro Dios es trino Padre Hijo y Espíritu Santo ese es el como el 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 contenido de la música cristiana que tiene esa al Espíritu Santo esa 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 cosa que no tiene la demás música como te comentaba yo he explorado otros géneros aún no siendo cristiano o sea no estando en los caminos de Dios porque he sido siempre cristiano me criaron en esa cultura cristiana pero pero cuando yo toco la música cristiana y me acuerdo cuando tocaba la otra música ese contenido espiritual hace la diferencia entonces más de la parte como musical como como instrumental que también ese género género worship tiene algo especial es esa parte espiritual que conlleva la música cristiana es la que esa parte espiritual es la que lleva a las personas a reflexionar en lo que está cantando a que se conecte el espíritu de uno con el espíritu de Dios que se está transmitiendo en esas en esos sonidos en esas letras inspiradas por el espíritu santo y eso es lo que lo que como que quiero cerrar esto aunque la letra si es inspirada por una persona como tal esa persona tiene el espíritu santo y el espíritu santo está ahí inspirando a la persona que está plasmando la letra entonces ese es como la diferencia y es lo que yo veo de la música cristiana en este momento si no es tan solo escribir un tema sino que tiene que haber una relación con dios conocer a dios como lo podemos conocer lo conocemos bueno uno a través el único camino a nuestro padre celestial el celestial es jesucristo él es el único camino como lo conocemos su palabra pasando tiempo con él y mi pastor nos dice mucho y es cuando yo soy muy amigo de mi pastor y pasamos mucho tiempo juntos aún yo con mis hijos yo paso mucho tiempo junto con ellos hablo con ellos me relaciono con ellos conozco que les gusta que no les gusta y esa relación es la que hace conocer a una persona entonces para uno conocer a dios uno primero tiene que conocerlo por medio de su hijo que es jesucristo y la palabra de él que es la palabra de dios te invitamos a que conozca a ese hermoso dios que nosotros alabamos y glorificamos a través de la palabra y de la música nos vamos a comerciales pero al regreso seguimos con las preguntas así que no se lo pierda chau Bueno y ahora que estamos de regreso Canción de amor Ese es el tema que hoy en día Estás promocionando Háblanos de esta hermosa canción Bueno, canción de amor Es nuestro tercer sencillo Junto a nuestro amigo Gilberto Daza Es una canción que habla Del amor de Dios Y es una canción que habla De los vacíos que de pronto Nosotros nacemos con ciertos vacíos En nuestro corazón Y el único que puede llenar esos vacíos Es el amor de Dios La gente de pronto busca llenar esos vacíos A través de la parte monetaria El dinero La parte relacional No sé, relaciones tóxicas O no sé, cualquier otra cosa El alcohol La drogadicción Los jóvenes Aún los adultos El alcohol Pero el único que puede llenar ese vacío Y llenar esas expectativas en nuestra vida Es Dios Y esta canción de amor Habla de eso Del amor de Dios Hacia nosotros Que nosotros Que nosotros Cada uno de nosotros Podamos escribir Esa carta de amor Con nuestro Padre Celestial ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! José Luis ¿Cómo ha sido la experiencia Trabajar con Gilberto Daza Que ha estado con nosotros? Lo apreciamos mucho Y amamos mucho la música Que él nos trae Y envía al mundo entero Para eso mismo Para conectarnos con Dios Bueno, ha sido una experiencia Excelente Extraordinaria Gilberto Daza Como persona es No, extraordinario De verdad que Yo siempre lo pongo Lo conozco a él Soy amigo de él Conozco su familia Su hijito Su esposa Y él respira el cristianismo Él es una persona 100% de Dios Como músico Como cantautor También es una persona Extraordinaria Como productor Es una persona Wow O sea Por lo que Si no saben Esta canción Fue producida Por Gilberto Daza Es de Full Life Music Pero la produjo Gilberto Daza Y también hizo La colaboración Cantando Conmigo Él y yo Cantamos en la canción Entonces De verdad que La experiencia Fue Una experiencia Muy grata Gilberto Daza Es un gran amigo De nosotros Es parte de la familia Full Life La iglesia Full Life Y bueno Ha sido muy lindo Poder trabajar con él Seguimos conociendo A nuestro invitado especial José Luis Después de este breve mensaje Vale Nuestro Tres Nuestro Nuestro Un Más Descendente Gracias por acompañarnos, José Luis. ¿Qué nos espera para lo que queda de este año? Obviamente estamos a principio, ¿verdad? Una etapa muy bonita del año, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, muchos más proyectos. Nosotros en este momento tenemos tres singles ya en todas las plataformas digitales. En marzo la iglesia está cumpliendo 10 años. Nosotros vamos a hacer un concierto en nuestra iglesia el día 11 de marzo. Vamos a estar lanzando el álbum completo. Se vienen aún más colaboraciones. Y la visión es seguir sacando música, honrando primero que todo el nombre de nuestro Dios. Y poder sacar esa música que le llegue a los corazones de las personas y se puedan identificar con ese ser supremo que es nuestro Dios. Bueno, cuentas con nosotros. Nos encantaría ser partícipe de ese gran evento para traer a nuestra audiencia en vivo todo lo que va a acontecer en ese lugar. Claro que sí. ¿Qué es lo que te espera en cuanto a la carrera musical? ¿Cómo te ves en los próximos años? Bueno, en los próximos años nos vemos sacando mucha más música. También nuestro enfoque es la generación que va a proceder esta parte musical de este ministerio. Desde ya nos estamos enfocando en ellos. Yo creo que el mejor líder de una empresa, el mejor líder de una organización, el mejor líder de una iglesia es siempre pensar en el que le va a proceder, el que le va a seguir. Y desde ya estamos preparando esa nueva generación en Full Life Music. Está Full Life Music Amplify, que son los jóvenes, y está Full Life Music Globe, que son los más chiquiticos. Entonces, y estamos nosotros los más grandecitos, vamos a hablarlo así. Pero nosotros queremos seguir sacando música, como te comentaba, pero también a la par preparando esa nueva generación que va a proceder con este ministerio. Bueno, nos vamos a comerciales, muy interesante lo que estamos conversando y trayéndole a todos ustedes, así que sigue con nosotros. Bueno, José Luis, hemos llegado al final del programa. Yo quisiera que le compartieras a la audiencia cómo ellos se pueden conectar contigo. Y también vamos a estar compartiendo el videoclip de este bello tema. Sí, claro que sí. A toda la audiencia de OVM, gracias por tenernos. Les presentamos este tercer sencillo junto a nuestro amigo Gilberto Daza. Se llama Canción de Amor. Estamos en todas las plataformas digitales, la que tú prefieras. Estamos en todas nuestras redes sociales, como Instagram, Facebook, YouTube. En Instagram nos pueden seguir a través de Full Life, Rayita Abajo Music, YouTube Full Life Music, TikTok Full Life a Rayita Abajo Music y Facebook también Full Life Music. Y pueden encontrar en YouTube el video lyric. Todavía no tenemos el videoclip, pero sí tenemos el video lyric. Y el nuevo proyecto es sacar el videoclip en el concierto que vamos a tener el 11 de marzo en nuestra iglesia. Muchísimas felicidades. Hemos compartido muchas cosas de las cuales nuestra audiencia le va a ser de mucha importancia. Conectarse con Dios, cómo conectarse con Dios, cómo recibir la música, porque la música es muy importante para esa divina conexión. Gracias a todos ustedes, nuestra bella y hermosa audiencia. Los bendecimos. La verdad que ha sido algo maravilloso compartir con todos ustedes. No los dejo de decir, no dejen de visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, YouTube, Twitter, entre otras más. Muchísimas gracias, Agente Max. Estamos en Roku. Gracias a TULUS Radio. Toda su audiencia, la verdad que nos recibe toda la semana con tanto amor. Y nosotros los amamos. Y nos vemos muy pronto en la próxima edición de este bello, hermoso programa. Que amo y espero usted también, compartiendo la visión. Hasta pronto. Bye, bye. Este fue tu programa. Compartiendo la visión. Bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio. En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.